saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de lo último de la marca volvo que no es ningún vehículo sino son estas zapatillas sostenibles y bueno producidas bajo criterio de sostenibilidad son unas zapatillas que están inspiradas en el primer modelo de volvo en el primer modelo 100% eléctrico de la marca volvo el suv xc 40 recharge y bueno hablemos un poco de aquello bueno se trata una zapatilla de edición limitada que están inspiradas en el modelo xc 40 el primer modelo 100% eléctrico de la marca automotriz sueca que pertenece a gili están fabricadas bajo criterio de sostenibilidad por la por una compañía especializada llamada casca sin olvidarse de un diseño escandiva escandivano acorde con la filosofía de la marca automotriz premium sueca por ejemplo la suela está creada a base de neumáticos de vehículos reciclados y el hilo con el que están cocidas proceden de en da en dada unidad de siete botellas de plástico reciclado en lo referente al diseño la bandera sueca está representada en la etiqueta del sneaker que se combina con unos tonos de color amarillo un diseño característico como minimalista y escandivano según dice kevin reed quien es el director principal y cofundador de casca el volvo el volvo xc 40 rechar fue diseñado para reducir el impacto ambiental por lo que es la inspiración perfecta para el calzado a través de esta colaboración estamos celebrando muchas primicias diseño nuestro primer diseño compartido compartido nuestra crea nuestra creación más rápida y nuevos materiales reciclados que nunca antes habíamos usado bueno para matt y y yis quien es el director general de volvo car en su filial de canadá de dónde parte esta iniciativa de dónde parte esta iniciativa esto se dijo estamos entusiasmados de asociarnos con casca que comparte valores similares y combina nuestra pasión por la sostenibilidad la tecnología y el diseño moderno discreto en volvo cars estamos comprometidos a establecer los más altos estándares de sostenibilidad de movilidad y eso va más allá de electrificar nuestra flota para transformar todos los aspectos a nuestro negocio el calzado que hemos creado con casca en la celebración del día mundial sin automóviles es una forma de reconocer los muchos pasos que estamos dando en nuestro viaje hacia la neutralidad climática como sabemos está está los calzados están a la venta de manera online con un precio de 118 euros algo así como algo así como 100 mil pesos 100 mil pesos chilenos al cambio y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao